antes de comenzar te invitamos a que te suscribas a nuestro canal es muy sencillo solo hay que darle clic en el botoncito rojo que aparece abajo de tu pantalla de esta manera nos apoyas para poderte seguir trayendo más contenido a este canal activa la campanita para que no te pierdas ninguna notificación de nuestros vídeos de la campanita Gracias por ver el video. Hola que tal amigos del canal Juega Pepito, en esta ocasión les vamos a traer un nuevo gameplay, vamos a probar un título que me encontré llamado Assetto Corsa Competizione, es la versión 2018 y este título es un simulador de conducción que reproduce los circuitos reales del mundo. Además también reproduce coches de carretera y competición. Este título incluye un modo de carrera virtual y nos permite crear y personalizar circuitos competiciones offline y también carreras multijugador para competir con otros. Vamos a probar este juego, espero que les guste este gameplay y por supuesto vamos a traer más gameplays de este juegazo. Como ya saben en la descripción del video les voy a dejar un link así bajita la mano para que puedan descargar este título en su PC, si lo quieren encontrar y más detalles también de este juego pueden visitar mi página de Facebook y ahí encontrarán este y muchos otros juegos más totalmente gratis. Y si, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Juego de Pepeito. Nos vemos en un próximo gameplay. Hasta pronto.